Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy pinche felices de recibir en el estudio a este humano nacido en la Ciudad de México, escritor, coleccionista de memorias, cafetero, actor, poeta, tatuador, budista, sobrio por 12 años, explorador de la vida, cuestionador de la existencia, Fausto Alzati Fernández. ¿Cómo estás? No, pues ante tal introducción ya ni sé qué decir, ¿no? Así de bienvenido, gracias. Todo bien, todo bien. Contento de estar aquí en este precioso estudio. Salud por eso. Sí, salud. Oye, ¿en qué andas en estos días? En Motoneta. ¿Por qué? ¿Es en serio así? ¿Por qué? Sí, en serio. Resulta que tiene buen costo y te vas entre el tráfico y llegas a toda madre donde vas. ¿Le diste la bicicleta o le entraste directo a la motocicleta? No, directo. Bien. Directo, sí. Y me estoy preparando para hacerme de una motocicleta ya en forma. Ok. Justo porque tengo ganas de recorrer más del país, pero en carretera. He ido a muchos estados del país a hacer distintas actividades y cosas y lo he hecho siempre en avión, en general, o en autobús a veces. Y me gusta conocer las distintas entidades del país, la vibra de las personas, en qué andan tripeando, qué está sucediendo, etcétera, etcétera. Y yo requiero hacerlo, pero manejando yo realmente conocer lo que es la carretera y todo ese espacio mental que hay en el transcurso entre un lugar y otro. Y justo en ese transitar de un lugar a otro, que de ahí venga una propuesta tanto poética como gráfica para en distintos estados declamar y tatuar. Pero que la obra tenga un sentido de recorrido y que sea, digamos, de alguna manera endógena a través de cierta sensibilidad al lugar mismo donde se hace la impronta. Wow. ¿Cuándo te ves iniciando eso? Si todo marcha bien, yo creo que en otoño. Chingón. En otoño, sí. Vas a tomar tus cursos, te vas a preparar. Sí, para no romperme la madre. Ojalá, ¿no? Pero vamos, ¿no? Vamos, sí, sí, jalo. Yo no le sé, yo no le sé, pero sí le entro. Yo tampoco, pero es el plan. Oye, dime, bueno, ahora sí, ¿en qué estás tripeando en estos días? Va, pues mira, voy a estar tatuando un poema. Hace un par de años tatué un libro completo de poemas en 180 personas, más o menos, verso por verso, o algunas personas solo querían una palabra o una frase. Y fue un proyecto muy chingón, muy grato, con mucha recompensa y con mucha exploración, mucho aprendizaje. Pasaron muchas cosas en el tránsito de hacerlo, que solo contemplándolo teóricamente nunca hubiera vivido o sucedido. Entonces, voy a tatuar ese poema y es un preámbulo para el siguiente libro que voy a tatuar. Va a ser un libro corto con 25 poemas y 25 ilustraciones. Entonces, ese lo voy a tatuar nada más en 50 personas y con ese comenzar una serie de aproximadamente seis libros que voy a tatuar en personas. Y a través de ese proyecto de estar tatuando mi poesía y demás en piel, en personas, se volvió otra forma de escritura. Porque el lenguaje no tiene sentido de manera aislada, es decir, tenemos lenguaje porque tenemos más personas, porque somos gregarios, porque hay una sociedad, porque nos comunicamos con otros. Por un lado y por otro lado el lenguaje atraviesa nuestras experiencias, desde antes de que nacemos las cosas ya se les han designado un nombre. El nombre no tiene nada que ver con la realidad de la cosa en sí o el nuómeno, pero de ahí hay un nombre para ti, tus papás tienen un nombre, el hospital tiene un nombre, la cama tiene un nombre, tu parto se llama parto, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje atraviesa nuestras experiencias como un intento de simbolizarlas y de poderlas representar para unos y otros. Y escribir de esa manera, escribir sobre la piel, sobre el cuerpo, en el cuerpo, me ha traído muchas reflexiones en torno al lenguaje como estructura social y como estructura de la psique. Y por otro lado, a la autoría, porque yo escribo un fragmento de un poema mío en la piel de otra persona, ya es de esa persona, es decir, hay una coautoría de cierta manera y se va resignificando todo el tiempo. Digo, eso pasa con cualquier cosa, escuchas una canción que escuchabas hace 10 años y la vuelves a oír hoy y es una canción muy distinta, es decir, quizás te remite nostálgicamente a algún tipo de afecto en particular, pero la experiencia y la interpretación que tienes de tal ya va a ser otra. Entonces, tú tienes una frase aquí de un poema y quizás en un día que estás muy melancólico, te dice algo, y un día que estás muy eufórico, te dice otra cosa, y un día que no tienes ni siquiera tiempo, te dice otra cosa. Y por otro lado, con ello surgió otro tipo de lectura, porque un libro, tradicionalmente tienes tu libro, te lo llevas, lo geas, te sientes en algún lado, etcétera. Y aquí se vuelve muy incidental en distintos tipos de situaciones la lectura, es decir, quizás llevas el brazo así en el metrobús, y aquí está la frase, y otras personas lo van leyendo. Entonces, se volvió a una especie de campo expandido de un poema. Y fue una sorpresa, porque yo no esperaba que tuviese el auge o alcance que empezó a tener de manera muy orgánica, como se fue creciendo solito el proyecto. Yo neta pensaba que iban a llegar cuatro de mis amigos así de, bueno, vas. Y cagado ninguno de mis amigos fue. Ojetes. Pero empezó a llegar un chingo de gente con ese interés. Y eso me hizo preguntarme, me obligó a cuestionarme por qué estaba pasando eso. Y por un lado está este vínculo que tenemos a través del lenguaje, como una estructura o como un estructurante de nuestra experiencia. Pero por otro lado, también había un modo de ser partícipe, digamos, de una especie de comunidad anónima. Porque puede que tú lleves un fragmento de un verso y en Azcapotzalco hay una señora que está vendiendo aguas y ella lleva otro fragmento de ese mismo verso. Y tú y esa señora ya tienen un vínculo, es decir, son partícipes, digamos, de una misma realidad, de un mismo entorno, de una misma época. Y seguramente en tres personas están conectadas. Pero a través de este proyecto quizás se volvió explícito de otra manera ese mismo vínculo. Entonces ando en eso, preparándome para tatuar un poema este fin de semana. Y con ello dar pauta o empezar el siguiente libro que voy a rayar. ¿De qué va ese poema? ¿Lo puedes, te acuerdas de él? No, no me lo sé de memoria, de momento. Pero es un poema sobre, es ojete tener que ponerle como un tema al poema. Este poema es sobre el aborto, lo escribí yo y concha rota, etcétera. Pero perra del vientre, no. Todo ese pedo, ¿no? A mí me cuesta trabajo escribir poesía así, no podría proponerme un tema de antemano. Entonces, a mí la poesía me parece más bien una práctica en otro sentido, como una práctica contemplativa. Y más que sentarme enfrente de un ahoje en blanco o un monitor y esperar a que llegue la musa o empezar a elaborar frasecillas coquetas que acaben en una especie de registro literario, me parece que la poesía es disponerse a un estado, a un estado contemplativo, a una especie de sensibilidad, a una especie de vulnerabilidad, a una especie de estar presente y dejar que el tiempo se desdoble en una experiencia atemporal. Y para ello, ahí es donde creo que entra el proceso creativo, ¿no? Cada quien. Entonces, quizás haya quienes para escribir lo que consideran poesía, ¿no? Pues se ponen a leer a cierto autor y le hacen un homenaje, etcétera, etcétera. Me gusta mucho leer poesía, ¿no? Pero me doy cuenta que los autores que me gusta leer es porque me transmiten una vivencia o una experiencia, ¿no? Es decir, me ponen, ¿no? Si leo a Ginsberg, empiezo a sentir que el flujo interno de mi de Braille empieza a tener cierto dinamismo y vitalidad. Si leo a Basho, me encuentro en un estado contemplativo donde los detalles y las minucias del entorno se vuelven… tienen como una elegancia y una precisión propia, ¿no? Y si leo a Lorca siento que todo ha sido alumbrado, ¿no? Que cada cosa tiene mayor riqueza de sus cualidades. Entonces, más que un tema particular del poema, creo que el tema surge por sí mismo después, ¿no? O se le atribuye después, como cuando acabas un guión y le pones el título después, ¿no? Entonces, la poesía me parece más bien una práctica de cómo disponerse a estar en un estado susceptible a una especie de comunión y vínculo que permita que la poesía suceda. Y eso, pues, para cada quien es distinto. Puede ser que te drogues o te dejes de drogar o que medites o que vayas a una orgía o que te tomes un té o etcétera, etcétera. Pero creo que sí requiere una práctica casi como de metacognición, como de poder ver tu estado y encontrar modos de ir quitando ciertos obstáculos. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezó el proceso creativo para ti? Sí, remontándonos así a cuando empezaste a escribir. Pues primero creo que tiene que ser la angustia, ¿no? O en mi caso, al menos, lo primero que encuentro ahí es la angustia, ¿no? O sea, la angustia de ser prepubescente, la angustia de no saber qué está pasando, la angustia de crecer en tu casa y todas las dinámicas y bizarras que hay en cualquier casa, ¿no? Y estarte tratando de acoplar eso y no tener lenguaje o cabida con qué hacerlo. Y toda la pinche angustia de estar en una escuela, ¿no? Y el otro chavito y este pedo y la morrita que te gusta y la chingada y eres un pendejo, entonces no le gustas y como toda esa pinche angustia, ¿no? De estar creciendo y sentirme muy, muy abrumado y no ubicarme, ¿no? Y de ahí empiezo a encontrar refugio, por así decirlo, en distintas obras de arte, ¿no? En discos, ¿no? Como también me acuerdo del Violator de Depeche Mode, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que fueron lugares, o sea, para mí fue un sitio, fue como entrar a un sitio y decir, aquí, esto es mío y desde aquí puedo explorar un chingo de lo que me está pasando, de lo que vivo. Y yo creo que por ese entonces también empecé a leer a los poetas románticos, ¿no? A Blake, Yitz y a los contemporáneos, ¿no? A Villaurrutia, a Igor Ostiza y demás. Y encontrar en ese uso del lenguaje en donde funciona la elipsis, la metáfora, la sinestesia, encontrar una manera de poder, uno, dar un recuento de lo que estaba sucediendo desde distintos ópticas y, dos, poder hacer una descarga de los afectos que estaban atravesando mi experiencia en ese entonces. Entonces, empezó más o menos como a los 13, creo que era un morrito muy, muy raro. Y que además, o sea, tuve como la fortuna o la infortunia de que, desde muy morrito, si yo pedía chingaderas de Navidad, ¿no? Yo siempre quería juguetes violentos, siempre, güey. Y unas pistolas, y unas esposas, y unas pinches espadas, y unos colmillos con sangre, y la madre. Y mis jefes, pinches ñoños, siempre me traían libros, güey. Así, puta, güey, ¿no? O sea, ya era de hueva bajar como en Día de Reyes, así de, ah, qué chido, vamos a ver, pinche libro, güey, ¿no? Entonces, pues crecí, ya había muchos libros en mi cantón y demás. Y, pues, me hice de ellos, ¿no? Ni modos. Y siendo un morrito tan bizarro, extraño, güey, me sentí muy inadecuado, empecé una banda con mis amigos, ¿no? Entonces, pues esa era también como mi venganza, güey, ¿no? Porque todos los otros objetos ya, o sea, en mi salón ya tenían barba, casi, casi, güey, ¿no? Y era un pinche morrito así, y entonces hacíamos una banda, y con eso podía yo descargar cierta potencia, reivindicarme, vengarme, o expresarme de una manera en que me sintiera más comprendido, o de menos me la pasaba chido, ¿no? Y yo hacía las letras para las rolas, y así empecé a escribir, básicamente. ¡Wow! ¿Dejaste la música? Sí, 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 con el tiempo. Aunque un rato estudié música, y voy a una escuela de música en el sur de la ciudad, y fumaba ahí un chingo de mota y tocaba la guitarra todo el pinche día. Así era como el pedo, ¿no? En esa onda como de los pachecos, de que estás como en el estado, y te tocas un acorde y lo puedes tocar tres horas, así, ¡wow! Y le cambias el pinche efectito en el pedal, y ¡wow! Y pues creo que me dio más por como reventarme que por como la disciplina de la música, entonces pues no. Oye, dijiste ahorita la angustia a los 13 años, y te acompañó, ¿qué más ha ido acompañándote a lo largo del proceso creativo hasta ahora? ¿Ah, ya empezamos? Sí. ¿Va? ¿Cómo va? No, esa ya está más como de Oprah, ¿no? Ya es como... Sí, ¿qué es esto? Ah, no, espérame, güey, es que... Si lo crees, lo creas, ¿no? ¡Uy, che, Oprah! Oye, no, pero... Pues creo que comienza con la angustia y también con cierta euforia, ¿no? De descubrir que es posible la expresión, ¿no? Y después ese es un proceso que se va refinando y afinando con el tiempo si te mantienes con él. Afortunadamente, la angustia ya no es el motor de lo que hago, ¿no? Pero creo que mucho tiempo sí fue la angustia o el pánico, ¿no? La seducción o la euforia, ¿no? De engolosinarte con lo que se puede hacer, lo que se puede decir, lo que se puede articular, lo que se puede ir formulando. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a estar sobrio, me tomó rato poder volver a escribir. Y mucho tiempo escribí, por ejemplo, para periodismo, ¿no? Hacía yo periodismo sobre sectas, ¿no? Me gustaba ese rollo de... Entonces, me metía yo a las sectas y demás y después las investigaba más y escribía sobre cómo funcionan, cómo operan, cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera. Y eso me permitió estar escribiendo de una manera muy estructurada, ¿no? Porque tienes que entregar talía, porque hay que quitar 90% de los adjetivos, porque tienes tantos caracteres, etcétera, etcétera. Y con el tiempo pude ir encontrando otra motivación, otro estímulo, que no fuese la euforia o el pánico, desde dónde crear, ¿no? O hacer otras cosas. Y eso volvió una exploración mucho más abierta y menos tormentosa. ¿De qué estás escribiendo ahorita? ¿De qué estoy escribiendo ahorita? Estoy escribiendo poemas. Estoy escribiendo poemas a según se den, más bien. O sea, me estoy... me dispongo a ello y escriba. No es así como que los canalizo y entonces salen, güey, ¿no? Pero no tengo un... como un tema. Aunque el poemario que voy a tatuar en abril, por ejemplo, se llama Los Evangelios del Siervo. Entonces, tiene 25 ilustraciones con la temática de los venados y 25 poemas. Y lo que usé como eje, digamos, fue la figura de un venado. Y me gustó por distintos motivos, ¿no? Por un lado, pensaba yo en el bardo, ¿no? En un estado intermedio entre una vida y otra o en el estado en el que estás cuando estás soñando en la noche. Pero eso, si lo extiendes, ¿no? En el día a día también por tu estado mental y tus propias proyecciones y la manera en que estructuras tu percepción, etcétera, etcétera. También estás tripeando, ¿no? Básicamente. Entonces, en la tradición, los huicholes, con el peyote, ¿no? Que semeja mucho al DMT, que el cerebro suelta cuando naces, cuando mueres, cuando sueñas. Entonces, sugieren que tu guía es un venado azul. Entonces, me gustó esa figura. Y me gustó la idea del venado porque pensaba yo, si le quitábamos como todo este registro de lo político, lo establecido socialmente, las reglas y normas culturales y morales, el lenguaje, ¿no? Pensé que seríamos como una sociedad de animales, ¿no? Si nos quitamos eso, o si quitamos ese rollo. A menudo lo pienso porque discutimos mucho y opinamos mucho sobre muchas cuestiones ideológicas. Pero en un país como México, o sea, madres, ¿no? O sea, el poder se transversa según quién puede más, ¿no? Es como argumentum ad baculum, ¿no? O sea, es agarrotazos, güey. Y a otra escala también vivimos una época que podríamos definir como post-verdad, ¿no? Donde, pues ya, muy postmodernamente es de, no, pues cada quien tiene su verdad, ¿no? Entonces, es muy difícil establecer como parámetros para decir, no, pues esto es verdad, esto no, ¿no? O sea, lo puedes hacer, pero ya te ves como un patán, ¿no? No, porque yo creo que el séptimo día vienen los ovnis y demás. ¿Cuál es ovnis y cuál séptimo día? No seas mamón. No, es que es mi verdad. Entonces, como que respetar se vuelve casi como un cerco de pendiente, ¿no? Como, no, sí, pues es su verdad, güey, no hay pedo, güey, ¿no? Entonces, es muy difícil ante eso. Y también el modo en que funcionan las redes sociales y los medios hoy en día y demás. O sea, no mames, si te inventan un escándalo mañana, Ramiro, es muy difícil. Serían muy pocas las personas que creerían en ti y en tu inocencia ante tanto ruido que altera la percepción pública, ¿no? Entonces, como ante todos esos fenómenos, ¿no? La especie de simulación de la ideología para servir a las élites de poder, sean cuales sean, y el sofismo de una época de posverdad y esta especie de retórica donde ya no hay lógica, pero sí hay una especie de economía de la celebridad en donde ya no importa tanto qué dicen, sino quién lo dice, etcétera, etcétera. Y qué tan amplificado es el mensaje. Es como vivir en la jungla, básicamente. O sea, hay muy poca diferencia entre eso y estar en la jungla. Entonces, pensaba yo, madres, me acordé de esos libros que leía de niño de Richard Scuddy, donde estaba el gusanito que manejaba su manzana, ¿no? O Peppa Pig, donde sale la señora Conejo y la madre así, como que empecé a ver las cosas un poco así, ¿no? Salía de la calle y decía, no, eso es un jabalí, ¿no? Eso es un alacrán, esos son dos cerditos, ¿no? Y nunca me he identificado como una especie de depredador, ¿no? O sea, ya no salgo en la calle y así, cuando me amanezco en la mañana, así, pues a ver a quién me chingo, ¿no? Nada es que no, ¿no? Soy un poco autista en ese sentido. Y entonces pensé, puta, pues sería como un venado, ¿no? Porque uno es como un animal de presa, ¿no? Están viendo que te chingan, ¿no? Si te roban, te secuestran, te transan, te timan, te quitan algo, ¿no? Entonces, pues tienes que estar a las vivas, en cierta manera, ¿no? Y además, o sea, el venado tiene como el infortunio, además de ser un animal, pues, grande, ¿no? Y además, o sea, machito, güey, ¿no? Con cornamente, la chinga, así. Además, o sea, ni siquiera está como disimulado, ¿no? Y a través de eso empecé a reflexionar un chingo, ¿no? Así como imagínate que eres un venado, güey. ¿Y cómo sobrevives siendo un venado? Pues tienes que aprender a estar callado, tienes que prestar atención todo el tiempo, ¿no? Y a través de eso me acordé de una tarde, yo estaba acampando en Canadá, en una montaña, y amanecí temprano y me fui a sentar al lado de un lago, y del bosque vi salir un venado, pero majestuoso, así, enorme, ¿no? Ya un animal maduro. Y la manera en que caminaba, sin hacer ruido, ¿no? Como mastican con delicadeza. Y se acercó y tomó agua, como que volteó a ver así como el cámara, güey, y se fue, ¿no? Y pensaba en eso, en cómo un animal que tiene que vivir toda su vida prestando mucha atención, además puede estar embelezado en cualquier momento, así como, madre, es que bonito, es tanto, qué chingón está esto, y ya te comieron, güey, ¿no? Entonces, en ese filo, ¿no?, de cómo se va desarrollando la atención por necesidad, pensé que un animal así, si llega viejo, tiene que irse sintonizando mucho con su entorno, entrando como en una especie de comunión. Y pienso yo que si haces eso, si logras hacer algo así, entonces las metáforas se vuelven realidad. ¿En qué sentido? En que quizás escuchas unos pájaros que están allá y si lo escuchas bien, te están avisando que allá viene un problema, ¿no? Como que hay más mensajes de los que topas porque no estás usando, digamos, tus canales, tu atención como un radar bien afinado. Y quizás vivir como un animal de presa, de esa manera, poniendo atención y sobreviviendo, puede hacer eso. Entonces, ese fue el de Brian, el que me acabé metiendo, pensando en el venado y la madre así, y así acabé escribiendo ese poemario, que se llama Los Evangelios del Ciervo. Los Evangelios del Ciervo. Sí, hecho. Y se llama Acá también tengo cómo quererte, el poemario anterior. Exacto, el que tatué en 180 personas. ¿Ya tienes a las 50 personas? Para el siguiente, no, ahorita voy a tatuar un poema. ¿Este forma parte de eso? No, no. Es un previo, es un preámbulo, es como la invitación al otro. Lo voy a tatuar, se va a promocionar, o sea, se va a exponer, y de ahí ya haré una convocatoria formal para las 50 personas para tatuar el siguiente libro. Escribo en piel humana, dice tu bio de Twitter, ¿no? Sí, me pareció como bastante elocuente y breve, ¿no? Así, pues eso hago, escribo en piel humana. Y una cosa es escribir poesía y otra cosa es, por ejemplo, tatuar imágenes, ¿no? Lo estábamos hablando hace rato allá en la cocina del estudio. Pero, madres, eso es como todo otro tema, ¿no? Es decir, todo el desmadre del tatuaje contemporáneo. Pienso yo que el tatuaje logró deslindarse de su necesidad de justificarse ante ciertos estándares conservadores y highbrow que era básicamente de ah, está muy bien que estés tatuado mientras sea súper significativo, ¿no? Para mí, entonces me puse aquí, porque la dualidad, ¿no? Y como que se logró romper eso un poco con este espíritu, pues, como kitsch, irreverente, del ignorant style incluso, ¿no? Y demás donde, pues, me hice una pizza, ¿no? Este, es un marcianito cogiéndose una marcianita, ¿no? O sea, como se volvió un poco más lúdico en ese sentido, ¿no? Aunque, curiosamente, pues, no deja de ser interpretable, ¿no? Porque te tatuaste una pizza, no una torta, güey, ¿no? O sea, ahí hay algo, ¿no? Y, pero dejó de requerir ser justificado por su significado melodramático, ¿no? Como, no, es que es muy profundo, es muy religioso, es muy cabrón, entonces está justificado que tenga yo esto en la piel, ¿no? Está chingón. Pero, también por otro lado ya un poco nos volamos la barda, ¿no? Y el chiste no es caer en esto como una especie de moralina, como de mamá regañona, pero sí también hay muchos significantes o signos o símbolos sin significado, o sea, sin un respaldo o una especie de fundamento que les dé un sustento narrativo que lo vincule con una experiencia de la realidad, ¿no? Traemos gorras de Erick Jordan y nunca vimos a Jordan jugar, ¿no? Con una playera de Lady Gaga y unos calcetines de Bob Esponja, ¿no? Y unos calzones de Kanye West y, pues, por un lado X, ¿no? O sea, si a ti te gusta y te ves muy bien, ¿no? Pero, por otro lado sí hay una especie de vacío y me parece que genera angustia más que otra cosa, ¿no? Y en esa angustia y ausencia de un significado creo que hay una especie de sintomatología en donde repetimos compulsivamente para no topar plenamente la realidad de nuestra experiencia, ¿no? Es como una cuartada. Entonces, pensándolo desde ahí y desde la teoría psicoanalítica del trauma, todos tenemos traumas porque todos vivimos cosas muy intensas cuando no las podíamos asimilar, entender o representar. No teníamos la capacidad particular qué chingados nos estaba pasando de niños, ¿no? Fueran cosas intensas agradables o desagradables o confusas y todo ese pedo, ¿no? Y eso genera una carga desde el inconsciente, ¿no? Y que no crean en el inconsciente que no mame, ¿no? O sea, porque no meen que nunca han estado buscando sus llaves, y todas las pichas llaves, las tienes en la bolsa, ¿no? O nunca has dicho una cosa en vez de decir la que querías decir, ¿no? O sea, pasa. O porque sueñas en la noche, ¿no? O sea, la idea de quiénes somos se ve muy rebasada por toda esta carga energética, ¿no? Y cómo se va estructurando como un lenguaje o como un sueño, a través de metáforas. Y entonces toda esa carga de esa experiencia no articulada se queda en nosotros y la acabamos llevando a actos, ¿no? ¿Por qué escoges el mismo tipo de pareja? ¿Por qué estás otra vez cantando José, José, roto del corazón en una cantina, güey? ¿Por qué acabas viviendo en lugares iguales cada vez? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Acabamos llevándolo al acto y haciendo de ello una realidad en busca de tratar representarlo o sobre todo nomás repetirlo, repetirlo, repetir la intensidad, repetir la sensación, repetir la intensidad, repetir la intensidad. Y la manera en que eso se puede ir quebrando y permitiéndonos una posibilidad creativa, digamos, en nuestra propia vida y como de menos pinche sufrimiento, es articulándolo. Y pienso yo que el tatuaje puede cumplir esa función. De, a través de un símbolo, sintetizar información, metafóricamente, torno a una experiencia, una intensidad, una situación, una vivencia, un trauma, representarlo como tal y escribirlo, portarlo. Y además, pues, las sensaciones de hacerte el tatuaje mismo, pues, también son parte de esa digestión o de ese expresarlo. Y eso es lo que estoy intentando o comenzando a formular como una especie de proceso terapéutico, artístico, por ahí. Y va chido, está interesante. Es como un poco de psicoanálisis tatuado, ¿no? Sí, como darle un… ¿Sabes qué pasa? Que el tatuaje, pienso yo que ahorita, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre lo que hace X tatuador y lo que podría ser una computadora? En ese sentido, gran parte del tatuaje yo pienso que es artesanal. Es decir, es artesanal en el sentido de que repite ciertas formas visuales, con modificaciones y propuestas estéticas, pero en general creo que carece de una voz propositiva que establezca un diálogo con la época, con la realidad, digamos, simbólica de una época y decir, pues, te contesto, güey. Es como muy complaciente en ese sentido. Y pienso yo que fácilmente podrías llegar con una computadora, que tengo un banco de imágenes enorme, y decirle, pues, quiero tipo un zombie con un We Are Not, con una taza y un sombrerito. Y te, güey, madres, y te da diez opciones, ¿no? Así de, ahí están tus diez opciones. Ah, pues, tipo esta me late. Está bien vergas, ¿no? Y con un brazo electrónico te lo tatúas sin falla alguna, así impecable, ¿no? Porque, ah, qué bonita línea, ¿no? O sea, va, güey, ¿no? Y pienso que se podría hacer una máquina, cualquier máquina, ¿no? Hoy en día ya. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que no podría replicar un autómata, güey? Es el proceso mismo, ¿no? La empatía, la escucha, la interpretación y la capacidad de llevar eso y sintetizarlo en un símbolo que sirva un poco como bálsamo, ¿no? Como, pues, no sé si decir como talismán, pero sí como, como un alivio, sí. Y ahorita que estamos hablando, bueno, del psicoanálisis, del lenguaje, de las palabras, de las estructuras, de todo eso, tú traes karma y devoción en tus manos. ¿Qué pedo? Sí, sí, carnal. Este, pues, es como pizza, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué traes o qué? Yo, fíjate, no traigo textos. Ah, no, sí traigo acá uno. Dice, sea. ¿Sea? Sea. ¿Y qué sea? Lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Whatever. Sí, sí, me puse karma en las manos, este, en los dedos. Ahora, el karma es un concepto mucho más complejo de lo que a veces parece, pero mucho más sencillo, ¿no? Porque, pues, a veces es como, no, pues, tu karma, ¿no? Como te measte en el parque, ahora alguien se va a mear en tu parque. Sí, pero no exactamente, espérame tantito, ¿no? Hay causas y hay condiciones. Y, bueno, y la palabra karma, originalmente, también quiere decir actividad, ¿no? Como, pues, lo que haces. Y, en efecto, todo lo que uno hace tiene consecuencias y efectos sobre uno y sobre los demás y el entorno. Pero, bueno, me lo puse como, no como advertencia, nada más como recordatorio, ¿no? Y me puse devoción en esta mano, porque tras mucho tiempo de reflexionar sobre la religión y demás, me fui topando que nadie es realmente ateo, ¿no? O sea, es decir, Dios, ¿no? Como signo estructurante, o sea, es decir, como un concepto que permite encubrir las incógnitas variables de la existencia, ese lugar lo ocupas con algo, ¿no? Es decir, algo pones en ese lugar. Hay quienes literalmente ponen Dios o su concepción de, en ese lugar, como un recordatorio de que no somos todo, ni sabemos todo. Hay quienes ponen ahí al Big Bang, ¿no? Que también después es como, o sea, sí, chido, pero ¿y antes qué había? O sea, no, pues nada, ¿cómo que nada, güey? No, pues nada, o sea, pero nada, ¿cómo, güey? O sea, no es posible, no es posible, ¿no? Y bueno, ahí van también con eso, ¿no? Pero sin embargo, pues saben hacer que un avión vuele, entonces hay cierta evidencia en lo relativo, ¿no? Y a lo que voy es que uno puede poner ahí un concepto religioso, ¿no? Como Dios o la infinitud, ¿no? Y ahora, o sea, como en este pedo más New Age o buen pedismo, dicen el universo, ¿no? Es que el universo quiere que vayas con Ramiro a su show, ¿no? Es que el universo, ¿no? Y a mí me parece como, güey, acepta que eres mocho, di Dios. O sea, ¿cuál es el pedo, güey? Acepta que eres mocho. Neta, o sea, porque le dices, el universo no cambia, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Y los ateos, pues quizás ponen ahí a Stephen Hawking, ¿no? O al dinero, o a este JC, o quién sabe, ¿no? Entonces, algo nos estructura en tanto a darle sentido a la realidad y a las cosas, ¿no? Como es el origen, cuando te mueres pasa esto o no pasa esto, el sentido de la vida es tal o cual, bla, ¿no? Y entonces, hay una cosa ahí como, te puedes ir a lo absoluto, que es como esta especie de conceptos como Dios y este… o Carlos Slim, ¿no? O sea, cual sea tu pedo, güey, ¿no? Y ese es como el absoluto, como el ideal absoluto de lo hiper-mega-ultra-sexy-cabrón, ¿no? Y… O puedes hacer lo opuesto, que es como lo disoluto, como pues nada importa, pues qué chingados, ¿no? Pues es lo mismo que esto, relativizas todo. Entonces, está lo absoluto y lo disoluto. Y creo que desde lo disoluto también puedes vivir como una especie de perpetua duda o cuestionamiento. ¿Y eso por qué? Entonces, no. O sea, como una especie de sospechosismo perpetuo, ¿no? Y lo cagado es que, por ejemplo, por más paranoico que seas, la paranoia siempre es un acto de confianza, güey, porque estás confiando en tu propia paranoia, ¿no? Porque si fueras netamente paranoico, no puedes ni confiar en tu paranoia, güey. Entonces, como que ya se relaja el pedo, ¿no? Y ya es otra cosa. Y en torno a eso me puse a reflexionar, pues, que somos devotos de alguna cosa u otra, ¿no? De nosotros mismos, de nuestro gimnasio, de el banco, de la fama, de cualquier cosa, ¿no? Del amor, del apego, de quién sabe. Y entonces, que uno no puede evitar ser devoto o tener devoción por algo, alguien, etcétera. Y entonces, pues, entre lo absoluto y lo disoluto está lo resoluto. O sea, sí tener alguna especie de resolución o dirección o asumir que si vamos a ser devotos de algo, pues, escoger de qué y, pues, meterle galleta, güey. Meterle galleta con el coach, güey, ¿no? Pinche madre. ¿Y a qué eres devoto? Este, a We Are Not Zombies. ¡Au! Qué fue la respuesta, eh. ¿Verdad? Gacho, güey, gacho. Bien fugaz, ¿no? No, bueno. Este, ¿a qué soy devoto? Yo diría que son tres cosas y se combinan, ¿no? Uno es a mi hija, definitivamente. O sea, yo la llamo mi suprema líder y tengo un vínculo con ella y respondo por ella y procuro por ella, ¿no? Y me inspira a hacerlo. Madres. Otro es al arte, en tanto el potencial expresivo que hay ahí y el campo de exploración que permite para con la experiencia, ¿no? Y, por último, sí me entiendo con y practico el budismo tibetano. Y en algún momento, pues, decidí que sí le iba a entrar ese pedo, ¿no? Porque sí pasé muchos años estudiándolo y indagándolo, pero al mismo tiempo sospechando de, ¿no? Diciendo, sí, pero esto está mal, sí, pero esto no me late, sí, pero este pedo, sí, pero acá, sí, pero este güey es un tranza, sí, pero no sé qué. Y en algún momento decidí, oye, pues, como que en vez de seguir en el bazar de las teorías y la espiritualidad y la chingada y haciendo colección de pedacitos aquí y pedacitos acá, ¿no? Como, pues, es que sí, soy como católico, santero, new age, guadalupano, zen, no mames, ¿no? O sea, me parece que uno puede dorarse la píldora muy chido así, ¿no? Y no hay una especie de confrontación con las enajenaciones propias. Entonces, decidí, pues, le voy a entrar a esto, ¿no? Voy a entrarle a esto a lo que propone y a su método. ¿Y tú? ¿A qué eres devoto, Ramiro? Yo soy devoto a mis padres y mi hermana, esa parte que representa para mí la familia, que constantemente me inspira a seguir en lo que sea que esté creando o haciendo. Y a la comida, porque creo que la comida alimenta el espíritu y tiene toda esta conexión cósmica de donde viene hecha y te conecta. Y me encanta. Los champis. Los champis. Y no por copiarte, pero al arte también. O sea, a cualquier expresión que altere o exalte alguno de mis sentidos, hay, ¿no? Y para mí el arte incluso está en la cocina, ¿no? Entonces, sí, justo. Gracias por la pregunta. Los champis. Los champis. Oye, a ver, ¿y qué tienes tú puesto en esa figura de Dios? En esa figura de Dios, a mí, yo me entiendo bien con el budismo tibetano porque no hay un creador, ¿no? O sea, es decir, ese concepto del creador ahí no opera. Y a mí eso me parece bien porque regresándolo al karma, entonces tu karma es tuyo, ¿no? No hay una especie de entidad metafísica a la que vas a culpar por tus circunstancias, ¿no? Y tus circunstancias pueden ser culeras y no necesariamente son tu culpa, ¿no? O sea, es decir, si de chamaco te madrean tus papás, pues, o sea, tampoco vamos a caer en esta especie de bobería supersticiosa de pues es que en tu vida pasada tú madreabas a tus hijos, o sea, no. O sea, también hay espontaneidad dentro de las causas y condiciones que se establecen. Pero como quiera, el amor fati, ¿no? Como amar tu destino, asumirlo, ¿no? De alguna manera, en vez de hacer origami con tu papel de víctima, ¿no? Y entonces no hay una figura de creador, pero sí hay personas imperfectas como uno que a través de dedicarse a ciertas prácticas lograron vincularse a una comprensión más amplia, neta e íntima de la realidad. Lo que llaman un estado despierto o un Buda, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo ahí pongo eso, más bien, ¿no? Como la… esa posibilidad, esa posibilidad de desarrollar a través de un método la claridad de la atención para que realmente se compenetre con la realidad. Más o menos así. Y en las menos palabras posibles, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para mí? Esto, ahorita. Existir. Estar. Los champis. Sí, ¿no? Los champis. Sí, el universo. Sí, ¿no? Ponerse chido. Oye, ahorita mencionaste la dificultad que encontraste al momento de volver a escribir ya en la fase de sobriedad. Platíqueme de eso. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó? Pues era difícil porque la escritura venía de un estado muy exaltado, ¿no? De estar muy eufórico o muy en pánico y de ahí la escritura era una descarga, ¿no? Como una descarga y un intento por representar lo irrepresentable, ¿no? O darle forma, de alguna manera, o darle voz a un estado o un síntoma. Y después se tuvo que volver un acto más deliberado, en tanto que la expresión, me parece, reside no en la represión, pero tampoco en la incontinencia. La incontinencia me parece un tipo de represión, pero hacia afuera, ¿no? Como te encabronas y ya estás gritando y azotando la mesa. Es también un intento como de no estar encabronado, de quitártelo de encima, en vez de habitarlo plenamente, ¿no? Entonces volvió un acto mucho más deliberado y también me obligó a estudiarlo más, ¿no? Cómo se escribe, cómo funciona un enunciado, si vinculo este con este otro, ¿qué pasa? Si lo rompo aquí, ¿qué sucede? ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí hay más técnica, por decirlo así. Y entonces se volvió mucho más abierto en cuanto a qué podía yo hacer, qué podía yo intentar articular o expresar, etcétera. Y no tenía que ser solo una respuesta desde el trance de la exaltación. ¿Cuál fue el límite, el fondo al que llegaste en ese tiempo? Para tomar esa decisión y decir, I'm going clean. Ya, creo que es una ventana muy corta la que hay, ¿no? Porque me tocó estar internado involuntariamente varias veces, ¿no? Y por necesidad y por supervivencia. Pero tarde que temprano volvía al pasaje al acto de drogarme, ¿no? Es decir, estuve anexado, ¿no? Y pues es toda una aventura, ¿no? Y una circunstancia muy intensa y culera, básicamente. Y eso pasó varias veces, sin embargo, volvía a, ¿no? Y entonces esa pequeña ventana creo que tiene que ver con un desgaste que vaya a la par como de una toma de conciencia, ¿no? Entonces, incluso hay como una especie de aburrimiento, ¿no? Creo que uno, o bueno, en mi caso, sufro hasta que me aburro de ese sufrir, ¿no? Pero te tienes que aburrir. Y para aburrirte, pues te tienes que cansar y por otro lado tomar conciencia de que no es la única opción o lo único que hay, de que hay otra ventana. Entonces, puta, después de un chingo de años de meterme madre media y hacerle al psiconauta amateur, ¿no? Me cansé, ¿no? Y por primera vez, pues por voluntad propia, dije, güey, ya no puedo, ya no quiero. O sea, ya no quiero aventarme otra vez todo el pinche circuito de la trágica comedia de las sustancias, ¿no? Y el sufrimiento fue como muy intenso y muy desgastante. Y le abrí la puerta, pues a una alternativa. No sabía qué iba a pasar o qué iba a suceder o quién iba a salir del otro lado, digamos, de ese pasillo. Pero más o menos así, por decirlo muy abstractamente. ¿Qué encontraste del otro lado? Mucha confrontación, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, los primeros años sobrios son muy raros. Son muy raros, o sea, yo no me llamo en mi propia piel, ¿no? No sabía qué pedo, mis amigos de entonces me aburrían. Si entraba a un bar, me empezaba a sentir como loco, güey, ¿no? Entonces, puta, no salía, ¿no? Si pasaba por un bar, me cruzaba la calle, como Forrest Gump el pedo, ¿no? Y también, pues, o sea, me vi en la necesidad de confrontar un chingo de cosas que no quería, ¿no? Muchos malestares emocionales, muchas, ¿cómo se llaman? No, creencias muy erradas que tenía. Y, pues, fui encontrando alivio y poco a poco, ¿no? Porque primero sí te sientes muy pinche raro, ¿no? O sea, te dicen, no, te vas a sentir de poca madre, no es cierto, te vas a sentir bien pinche desubicado y raro un rato. Pero, por decir así, la vida se va volviendo un poco más amable, ¿no? Y uno se vuelve más amable con uno mismo, etcétera, etcétera. Y, pues, es un chingo trabajo, un chingo trabajo como ir y procesar y confrontar esto y abrir esto y hablar de esto y encontrar lo otro y aceptar esto y ser honesto con tal chingadera y ir a pedir perdón por las mamás que uno hace, etcétera, etcétera. Pero me lo he pasado de huevos. O sea, sí hay un sentido muy claro de un profundo progreso emocional constante, por decirlo así, aunque atropellado. Te ves poca madre. No, tú también, Rey, ¿eh? La barbita bien ahí. ¡Pow! Sí. Por ahí, ¿en algún momento de todo esto entró al juego el budismo o ya estaba desde antes ahí presente? La verdad me gustó desde bastante joven. Bueno, o sea, me interesó, pues, por eso fui a estudiar religiones. A mí me afligía un chingo desde muy morro todo el pedo de, puta, es que si hay Dios o no hay Dios, es pecado, no es pecado, ya valió madre, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, pero qué si reencarnas, pero... O sea, a mí sí me angustia muy cabrón, ¿no? Y yo veía que la banda se veía muy a gusto así, no, pues, es que mañana hay partido, ¿no? Y, pues, qué chido, la neta, mucho mejor. Pero a mí, pues, yo me lo tomaba muy literal, ¿no? Con muy a pecho. Y a mí me daba mucho miedo toda esta idea de, puta, hay un Dios, entonces están bien, entonces te van a chingar y la cagaste, pero Dios es amor, pero no hay pedo. O sea, como ese pedo entre el Viejo y Nuevo Testamento de, güey, no mames, o sea, o es sujeto y vengativo, o es buen pedo, o qué chingado está pasando, ¿no? Tiren paro. Y empecé a leer de otras religiones. Dije, pues, espérame, ¿no? O sea, esto es lo que piensan tantos billones de personas, pero tantos billones de personas creen otras madres, ¿no? Y empecé a leer sobre budismo eventualmente y me hizo más sentido, ¿no? Me sentí mucho más capaz de vincularme con él y de que fuese de provecho. Ahorita ya hasta maestro eres, ¿no? ¿Tienes así como cinta negra o algo? Cinta negra. Cinta negra. Cinta negra, primer dan. Primer dan. Primer dan. Chido. Sí, pero sí tengo permiso de enseñar algunas cosas de ello, más bien de compartirlas, ¿no? Ok. Como las entiendo y mal barato, ¿no? Pero sí. ¿Ahora qué piensas de la reencarnación? Ahora qué piensas de la reencarnación es un tema chingón y muy complejo. La verdad es que pasé años, por eso me traté una calavera en el brazo, donde diario pensaba, güey, te vas a morir, cabrón. ¿Te vas a morir, güey? No, 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 no. O sea, pero neta, güey. O sea, sí muerto, güey. No, no, pero en buen pedo, ¿no? Y hasta a veces amanecí en la noche y así en la madrugada con un pinche pánico así de, ¡Madres, güey! ¡Te vas a morir, cabrón! No vas a ver, sentir, oler. O sea, nada, güey. Nada, así, ¿no? Y creo que viví desde ese estado mucho tiempo, como en esta onda de, güey, ahorita o nunca o qué pedo, ¿no? O sea, porque como dice esa rolita de salsa de Luis Enrique, la de yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Con ese pedo, ¿no? Que creo que te pone muy jarioso, al fin de cuentas, ¿no? Así de, güey, te vas a morir, así que dale ahorita recio, ¿no? Es muy yolo el pedo, ¿no? Y, pues, mucho tiempo afirmé eso muy cabrón, porque además, pues, o sea, nadie puede venir a darte evidencia de lo contrario, ¿no? O sea, nadie puede decirte, güey, pues, me morí y resulta que no hay pedo. Pues, entonces no estás muerto, güey. No seas mamón, ¿no? Porque los muertos no hablan, entonces no pueden dar testimonio de, ¿no? No tenemos evidencia en ese sentido. Pero después empecé a dudar mucho de esta idea de la nada, güey, ¿no? Como de, pues, no, pues, nada, güey. Pues, ¿cómo que nada, güey? No, pues, nada, güey. Pero, ¿cuál nada, güey, no? Entonces, o sea, como que tampoco puedo creer en la nada, ¿no? Y sí creo que, o me parece que, pues, hay como elementos más sutiles, ¿no? O sea, tienes cuerpo, tienes fluidos, tienes aire, ¿no? Tienes espacio, tienes conciencia y como que hay más grados sutiles de la conciencia, etcétera, etcétera. Y me empezó a parecer, pues, más viable, que más bien, pues, este… Si esto que está pasando ahorita ya está pasando, pues, si tuvieses una infinitud de tiempo antes, porque no hay una nada previa, no puede haber, entonces, estamos hablando de tiempo infinito previo y tiempo infinito posterior, entonces, si esto fuera un caleidoscopio, dado una infinitud de tiempo, volvería en algún momento a pasar. Y entonces empecé a pensar más bien que, chale, güey, ¿no? Como que ya no sabes qué es más feo, ¿no? Así de, no, pues, te vas a morir a la chingada, entonces, pues, ahorita, pues, vívetela así, tipo Javier Duarte, chingate a todos, que te valga verga. O, este, o está más feo que, no, pues, sí, aquí te esperamos para la próxima ronda, güey, ¿no? Y otra vez vas a hacer tus mismas pendejadas, güey, ¿no? Y pensar tus mismas estupideces y hacerla de pedo y enamorarte y desenamorarte y enfermarte de la panza y vomitar y todo eso, ¿no? Asumiendo más o menos consecuencias según tus patrones y hábitos y demás. Pero según lo pienso, y lo he sopesado un chingo de tiempo, me parece más viable que si nos volviéramos a encontrar, ¿no? Y sin caer en ese pedo de, no, es que mi vida pasada, güey, Ramiro era mi mamá y entonces ahora, por eso estamos así, o sea, sin caer en ese pedo, güey, ¿no? Porque además si lo piensas, y es muy cagado pensarlo, dada una infinitud de tiempo previo, ya te cogiste a todo mundo. Y ya te cogieron y a todo mundo fue tu papá y a todo mundo fue tu perro y a todo mundo fue, este, el ratón que te mordió y te dio coronavirus y, o sea, ya pasó, güey. ¿No? Chingo de putiveces. Entonces, pues ahí como que quizás otra cosa sea más viable o más interesante que nada más jugar al juego de YOLO, güey, ¿no? Pues me los chingo ahorita o nunca, este, yo me quedo con más juguetes y ahí se ven, güey. Es decir, en la infinitud caleidoscópica del tiempo. Champis. Ya todo pasó, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. O sea, tampoco, güey, ¿no? Porque sí está pasando ahorita y lo que te cala, sí te cala. Claro. O sea, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad en la que estamos ahorita, eh? ¿Aquí en tu estudio? Aquí en el estudio. ¿Cómo vas en tu día a día? ¿Cómo de pronto te veo aventar como extractos de ideas o pensamientos en tu Twitter? ¿Cómo vas con la realidad esta que nos va rodeando? Rodeando y se va creando. Twitter es horrible y súper hostil, ¿no? Y como que nos volvemos ahí una especie de avatar obsesivo compulsivo de nosotros mismos, ¿no? Así como una repetición de una especie de ideología o fragmento, pero X, ¿no? Bueno, me gusta, o sea, es decir, me siento muy afortunado básicamente, ¿no? Creo que tengo la fortuna de poder dedicarme a lo que quiero y el tiempo para hacerlo, salud para hacerlo, etcétera, etcétera. Y con un chingo de posibilidades y soy muy afortunado de tener amigos, muy buenos amigos, ¿no? Señor. Entonces, pues así lo veo, ¿no? O sea, es decir, también está todo el otro aspecto como de análisis crítico en la realidad donde nos podríamos poner totalmente apocalípticos ahorita, ¿no? Y el Brexit y Donald Trump y el avión presidencial y su puta madre. Y pues sí, o sea, sí, en efecto, ¿no? Está pasando y sí nos afecta y lo vemos día a día, ¿no? Con la criminalidad y con las incidencias y con el temor con el que tenemos que andar o las precauciones o el dinero va y viene, etcétera, etcétera. Pero mi sensación general es que tampoco nos define absolutamente, ¿no? Ahorita mencionaste a Javier Duarte y de pronto igual te veo como tirándole rebotes y mierda a la clase política mexicana. ¿Para qué perder el tiempo en eso, güey? ¿Para qué dedicarles energía o aventarles energía de manera tal que la gente que te escucha a ti también de pronto compartirles el spotlight, por decirlo de una forma? Ya, no, sí es una buena pregunta. No, o sea, no me pareció tanto como spotlight, sino como una referencia muy tangible que podríamos entender de una especie de visión del mundo que es de atáscate ahorita, chíngate a todos, después nadie te cobra, güey, ¿no? O sea, te mueres y tu American Express que la paguen, quién sabe quién, güey, ¿no? Sí. Digo, hay otras referencias que podemos haber usado en vez de esa, pero... Sí, no, te pregunto también en general, ¿no? Pues a veces sí leo a los periódicos, ¿no? A veces sí leo a los periódicos. Y sí, o sea, me parece muy histérico en ese sentido, ¿no? Como estarse peleando contra el amo, pero definiéndote a través de tu lucha contra un amo que al mismo tiempo te define, ¿no? Entonces, si te define, lo necesitas, güey, ¿no? Tú puedes definir de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, y a menudo lo digo, o sea, ¿qué función tiene tratar de apelar a la compasión de un gorila sádico? No, mames, no te pases de verga, pues al contrario, dice, qué chingón, se la está pasando mal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo, ¿no? Que quizás en la elipsis y en lo propositivo hay más potencia que en la queja. Con la poesía he visto cómo al final, pues sí, empezó el proceso de una forma, con el proceso creativo y todo lo que estamos platicando como tradicional, ¿no? En el papel, ya lo llevas a la tinta y veo, también conozco, estuviste haciendo el Festival Verbo, es decir, siempre has buscado que como llevar la poesía a más gente, darle luz, ¿cuál es tu viaje ahí con la poesía? Pues no, no me siento como activista cultural ni nada así, ¿no? O sea, más bien se dieron ciertas oportunidades y coincidencias y las tomé, dije, va, cámara, ¿no? Pues hacemos un festival, ¿no? Me lo encargaron, órale. Y intenté hacer un festival que no fuese, que no estuviese sujeto a la canonización de la poesía, ¿no? Ahora, a mí los Open Mix y los Slums tampoco me encantan, ¿no? Me parece que son muy complacientes con el público y que acaban en una retórica súper identitaria, ¿no? Así como de víctima héroe, en donde más bien parece un poco como una terapia grupal que persegue una poetización y acaba siendo muy complaciente en cuanto, pues que hay un cierto aplausómetro sucediendo, ¿no? Que es inevitable. Pero también, pues hay todo este otro lado en donde, pues hay quienes se suponen de cierto modo dueños del criterio poético o artístico, ¿no? Entonces hay que rendirle pleitencia a las instituciones, a las instituciones que validan a ciertos poetas, ¿no? Y sus ideologías y al canon, ¿no? Octavio Paz, etcétera, etcétera. Y ahí también hay un limbo, ¿no? Porque también hay quienes persisten en una especie de idiosincrasia súper romantizada, de que su poesía viene, pues, de la nada o de ellos mismos o que es pura o que es libre, etcétera, etcétera. Y, pues, tampoco, güey, ¿no? O sea, tú que no leas a XY poeta, pero hablas con otros, ves la tele, escuchas el radio y la manera en que se habla y se hacen los diálogos en persona, en el radio, en la tele, etcétera, etcétera, está influenciado por, pues, las obras previas, ¿no? Y los usos del lenguaje previos. Pero, pues, sí había mucha banda que escribe, que tiene voz, que tiene poesía sucediendo, que lo están explorando y, pues, en verbo se dio un foro para eso, ¿no? Por un lado. Y, por otro lado, tuve la intención de hacer un festival que tuviese energía, ¿no? O sea, que no fuese nada más cursilería cultural, ¿no? Porque la cultura en general, en un país como México, donde ha estado subsidiada durante décadas o siglos, entonces, la cultura se ve como un bien en sí misma, ¿no? Como, ah, te dedicas a escribir, entonces, se equipara casi con que estás alfabetizando a otros, ¿no? Y así la banda luego se critica, ¿no? Es que ve y lee un libro. O sea, güey, los libros no te hacen una mejor persona, ni una persona más amable, ni una persona más pudiente, ni, o sea, en sí mismos no hacen eso, ¿no? De hecho, pues, hay libros que posiblemente hasta te enloquezcan más, ¿no? O te hagan más perverso, quién sabe. Pues, me parecía que la poesía podía ponerse ante un público y que fuese atractiva, ¿no? O sea, que fuese deseable, que fuese atractiva y que tuviese un valor agregado, ¿no? Y, pues, nos fue chido, la pasamos muy bien, nos divertimos un chingo, trabajamos de a madres y se hizo tres veces el festival, tuvimos invitados increíbles, los shows tuvieron chingones y mucha banda fue, participó, dio de sí, recibió, hicimos un diálogo y estuvo chingón. ¿No volverías a ser? Si me hablan, me contratan y me pagan debidamente, sí, por supuesto. Ahorita que estamos hablando de la poesía y del Festival Verbo, has ido a diferentes partes del país, tanto a rayar, a declamar. Háblame de Tijuana. Tijuana es un lugar al que le tengo un chingo de cariño, chingo de cariño y es un lugar donde me han recibido bien cada vez que voy. Creo que es un sitio en donde la gente hace el sitio, ¿no? Y me gusta mucho la vibra en general que yo percibo de la banda en Tijuana. Hay apertura, hay creatividad, hay afecto, ¿no? A mí me gusta un chingo. Y es un lugar donde yo me identifico muy bien, o sea, está en la frontera, entonces como que la personalidad también es fronteriza y es un lugar donde siento que hay menos, o que yo tengo menos trabas, ¿no? Donde tengo licencia poética, donde puedo sentar y escribir y esa voz crítica que a veces tenemos dentro que te está diciendo, no, esas son pendejadas, ¿no? Que esa la necesitas cuando estás editando, pero no cuando estás escribiendo. Se va la chingada, ¿no? Cuando estoy en Tijuana. Entonces, me gusta mucho y cuando voy, tengo muchos clientes, chambeo, tatúo y tienen los mejores tacos del mundo. Entonces. No conozco, hay que ir. Pues vamos. Vamos. Sí. Oye, mencionaste ahorita que es Frontera y eso te gusta y Frontera también está conectado a Buda, Drogas y Pop, ¿no? ¿Qué onda contigo y el trip de la frontera? No recuerdo que hablaba mucho de la frontera en Buda, Drogas y Pop, pero pues hay una frontera temática, ¿no? Entre el budismo, las drogas, la cultura pop y es un libro que salió, Madres, ya en el, ¿qué fue? ¿2012? No, 2014, ¿no? 2015, por ahí. Y es un libro donde conjunté estos distintos intereses míos y vivencias para hacer un ensayo sobre el yo, si existe o no el yo o la estructura del yo. Y creo que fue un libro muy divertido y muy tripeado. O sea, la banda que lo lee luego me dice, güey, qué pedo, ¿no? O sea, destabiliza muchas cosas y sacude. El proceso de escribir estuvo chingón. Plátícame de tus demás, de tu obra literaria, de los otros libros, los poemarios. Cámara, el primer libro que saqué se llama Inmanencia Viral, creo que salió en 2009, luego saqué, y ese libro se tradujo al portugués, estuvo chido, me tocó ir a presentarlo a Galicia. Luego saqué poemas Perrones para la raza, fue un poemario y tuve ganas de hacer lo que fuese un libro vaquero, ¿no? Porque siempre estaban todo el mundo diciendo, ah, es que en México no se lee, ¿no? Y decían, no mames, claro que sí, güey. O sea, se lee, el Novedades, el TV Notas, el libro semanal, el libro vaquero, ¿no? Y sí se está leyendo, ¿no? Y ahorita podríamos decir, puta, todo el pinche día estamos leyendo Facebook y WhatsApp, ¿no? ¿Qué digo? Salve cada quien, ¿no? Entonces, quise que fuese así, que fuese un libro que no tuviese esta imposición jaebrado de, ah, traigo aquí el poemario del maestro Medina. Toda esta pinche solemnidad. Dije, no, que sea un poemario, que sea como un libro vaquero, ¿no? Y lo lees. Y que también, por ende, sea una invitación a recordarte o a recordar al lector que la poesía, uno, no es propiedad cultural de algunos. Y dos, que hay poesía a donde vas, ¿no? Es decir, a donde quiera que vas y hablas con otros, hay elipsis, hay metáforas, hay sinestesia, hay entonación, hay ritmo, hay rima, hay melodía, ¿no? En el uso del lenguaje. Y en ese sentido fue una invitación a que otros que quizás se sintiesen tímidos ante escribir o poetizar o darse esa licencia de jugar con una pinche metáfora, lo hicieran. Dijeron, pues a huevo, pues ¿por qué no? Luego saqué Buda, Drogas y Pop. Luego saqué otro poemario en formato de libro vaquero que hacíamos con el Festival Verbo, que se llama Sabor a mí. Aparte las portadas están increíbles, las hacía Jorge Aviña, que es quien hacía las portadas del libro vaquero. Entonces está chido, salgo así como con dos diablas hablándome al oído, así como perversón, ¿no? Y luego saqué una novela que se llama Aleluya, que estuvo bastante divertido y alucinante. Y después saqué algo tan trivial, que es un ensayo personal sobre la adicción. Y ese libro tuvo un auge chido porque se tradujo al alemán y al inglés. Y sí está muy cagado porque yo lo escribía en un Samuels 24 horas en el eje 6. Pues, o sea, digo, estoy sobre, pero es como el café de ese Samuels a las 3 de la mañana después de tres tazas. Ya no sé si sea como, o sea, si tenga que ir a hablar con mi padrino, qué pedo, ¿no? Pero lo escribí en un pinche Samuels de madrugada y traté de ser honesto, tan honesto como pude, ¿no? O sea, porque a veces pues uno se tropieza solo o la memoria le juega trucos a uno. Pero intenté ser honesto con qué había sido la adicción y cómo había sido el proceso de drogarme, de recuperarme, etcétera, etcétera. Y quise hacer un libro que no fuese prescriptivo o de diagnóstico o de autoayuda, ¿no? Es más, la introducción del libro dice eso, así de, güey, o sea, yo te voy a contar cómo estuvo el pedo, ¿no? Pero a mí vale madre si tú te drogas o no te drogas. O sea, a mí me pasa a menudo que yo digo que yo estoy sobre tanto tiempo y, puta, empieza la banda a decirme, Ah, no, pues sí, yo también creo que ya quiero dejar de beber y así, no, 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 güey. O sea, yo no soy tu mamá. O sea, por mí, de hecho, sabes que hasta vi, métete más, güey, ¿no? O sea, por favor, se ve que te falta. Por favor, ve y desestabiliza más tu pinche rigidez, ¿no? Entonces, y me parece que muchos libros que hablan sobre la adicción te quieren dar la moraleja antes que la historia, ¿no? Y a mí eso no me gusta. Yo no quiero una moraleja, dame la historia y ya yo veré cuál es o no la moraleja. Y tradujo al alemán y al inglés. Entonces, pues, tuve una circulación peculiar e inesperada dado a cómo fue que lo escribí. Y después saqué, acá también tengo como quererte, que fue el primer poemario que tatué. Y estuvo chingón, o sea, tatuar verso por verso, palabra por palabra, hasta que todos los poemas estaban tatuados en distintas personas, ¿no? Y circulando de esa manera, fragmentada. Y entonces, pues, ya, y ahora estoy pronto a sacar y ya preparando los evangelios del ciervo. Fueron 180 personas, ¿no? Las que traen. Simón. Acá también tengo como. Sí, me ha tocado estar en la fila del súper y encontrarme con alguien así. Wow, qué chingón. Chido, ¿no? Sí. Oye, platícame de todo esto de la actuada. Todo esto de la actuada. Sí. El placer es mío, de Elisa Miller, y Love Me Not, de Luis Miñarro. Son dos películas que has protagonizado. Coprotagonizado, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué pedo con eso? Sí. Pues, bueno, fue muy azaroso, ¿no? Mi entrada al cine fue muy azarosa. Se me invitó a un casting. Yo nunca estudié actuación ni nada de eso. Lo hablábamos hace rato en la cocina del estudio. Que mi entrenamiento como actor fue ser un adolescente problemático y drogadicto, ¿no? Entonces, pues, tienes que estar todo el tiempo escondiendo e inventando choros y no sé qué. Y fingiendo que no estás hasta el culo cuando sí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, pues, hice muchas cosas escénicas con poesía, ¿no? Entonces, eso va preparando. Y, bueno, quedé para el papel. El placer es mío. Me metieron a un taller de actuación. Fue muy interesante. Están locos, básicamente. Y fui a hacer esta película con Elisa. Una película dramática, fuerte, sobre una pareja. Co-protagonicé junto con Flor Eduarda Gurrola, una actriz de primera. Súper chingona. Y fue un proceso extraño, fuerte, divertido también. Y me gustó. Me gustó por el lado catártico, ¿no? De poder encarnar un personaje que tiene rasgos míos, pero no soy yo. Y a través de ese personaje poder exagerar ciertas cosas, explorar ciertos sentimientos, ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Y fue muy grato poder ir a festivales de cine, presentar la película, ir a los arieles, conocer más de ese mundo. Después, por ese papel, me ven en ese papel y me llamaron a hacer Love Me Not, donde no la protagonizo, pero salgo como cuestelar y salgo como soldado. Y eso se grabó en el desierto, en Chihuahua, en un lugar muy extraño, muy peculiar y también muy asombroso. Es decir, todo el día hace calor que te mueres, nada más se cae el sol y hace un frío así como de Alaska. Y el cielo siempre es majestuoso, imponente, ya sea de día o de noche. De noche hay coyotes, etcétera, etcétera. Y fue una película muy lúdica, profunda también en su sentido textual, narrativo, etcétera, etcétera. Y como de una reflexión muy divertida, incluso, porque versa sobre la historia bíblica de Salomé y Juan Bautista. Entonces, pero puesta en escena como en una especie de Irak contemporáneo, donde hay un ejército internacional, ya hay soldados, el chingado ya es algo de soldado, junto con Luis Alberti e Ingrid García Johnson, Hugo Catalán, Sale Lola Dueñas, Francesco Orelas. Y fue una experiencia chingona, divertida, básicamente. ¿Cómo es la experiencia de verte en la pantalla? ¿En la pantalla de cristal? En la pantalla de plata, en la pantalla grande. Pues, creo que fue mucho más impactante con la primera película, la película de Lisa, porque hay escenas muy explícitas sexualmente, y el personaje es un personaje muy deprimido y muy perturbado en ciertos sentidos. Y hay escenas también de violencia doméstica. Eso me fue mucho más difícil que la parte, digamos, de explicitud sexual. Es fuerte, ¿no? Porque además, pues las personas que ven la película, pues se quedan con esa imagen tuya, con esa impronta, entonces, pues es una carga que te llevas. Y fue extraño, porque durante esa filmación y durante la de Luis, también decidí que no quería ver nada en las pantallas que tienen el set y demás, donde revisen la escena para ver si se vuelve a hacer y demás. Dije, no, yo no quiero ver nada hasta ver ya la película. Y también es raro porque yo leí el guión, me gusta el guión, etcétera, etcétera, pero ya verlo montado, editado, con toda la construcción sonora detrás y también apreciando toda la chamba de tanta gente. O sea, la banda que hace el arte para las películas, ¡qué chingas se paran! ¡Qué chingas se paran! Y cómo, o sea, la mesa, la bolladura en la mesa, el color de la pared, los raspones en la pared, todo lo tienen que montar, fabricar, elaborar, imaginar y concebir. Entonces, pues fue extraño, fue perturbador y también muy gratificante, ¿no? En el sentido de saber, bueno, pues fui, hice la chamba, esa es mi parte, lo hice bien, ¿no? ¡Chingón! ¿Lo vas a seguir haciendo? Sí, se presenta la oportunidad como ha sido, es decir, no es algo que busque activamente, no estoy yendo a un casting cada semana ni nada de eso, pero sí llega una oportunidad y el guión está chingón, me gusta, me parece relevante, interesante, potente, sí, por supuesto. ¿Qué ves diferente entre ese proceso creativo y tu proceso creativo como escritor? Actuar tiene más que ver con, para mí, como realmente empatizar y encarnar o permitirse poseer por un personaje que hizo a alguien más, ¿no? Encarnar otra cosa, es como una silla vacía del gestal de otra persona, ¿no? Y escribiendo y demás, pues es una propuesta creativa propia, ¿no? Y acá se está más bien interpretando. ¿Qué? Ahorita mencionaste, fuiste a los festivales de cine, Arieles, te metiste en todo ese mundo, ¿qué opinas de ese mundo? Esa industria. Es muy amplio, ¿no? Es muy, muy amplio y muy diverso dentro de sí, ¿no? No es un monolito. Entonces, pues bueno, en festivales de cine en otros países y demás, pues me tocó conocer actores, actrices, directores, directoras, guionistas de otros países, ¿no? Y con otras visiones. Y aquí, bueno, o sea, algo que me sorprendió, por ejemplo, cuando Filo Sariel es… A mí me parece que está muy mal promocionado, el cine nacional, ¿no? Creo que tiene que ver en cierta medida con que ha estado patrocinado o subsidiado por el Estado, de tal manera que ha habido más interés en conseguir la siguiente beca que en realmente proyectar comercialmente o amplificar cuánto se ve en una película a los espectadores, pues. ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo ahorita, estoy leyendo poesía de E. Cummings, me está gustando mucho, cómo utiliza de pronto verbos como adjetivos o cómo va dislocando el lenguaje y cuán curioso es que eso hace más preciso lo que está diciendo, ¿no? Está interesante, me gusta mucho. Lo empecé a leer porque leí un poemario de Bukowski que me gustó un chingo y por ahí hace alusiones a que E. Cummings a él le parece un poeta que le gusta mucho, entonces lo empecé a leer. Y estoy leyendo otro libro que se llama Repetición y Psicoanálisis de Juan David Nacio, en donde habla de toda esta cuestión del trauma, la repetición, la puesta en escena, el pasaje al acto y la posibilidad de simbolizarlo o articularlo y entonces crear una cosa distinta o abrir una brecha en la compulsión por repetir. Hace rato mencionaste algo que me gustó mucho, que dijiste desestabilizar la rigidez, para ampliar un poquito más ese concepto, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es algo que puedes decir nada más como arrojar para ver si alguien más lo retoma? Lo pregunto porque para mí creo que eso es súper importante, entonces al mencionarlo. Yo creo que todo el mundo debería ir a terapia de entrada, así como ir al diván. A mí me gusta el psicoanálisis, creo que ir al diván es... es un método muy potente para eso y escribir también, pero escribir no sólo como por vomitar o por elaborar cierta cosa, sino también como un modo de analizar el discurso propio, sin juzgarlo, pero sí analizarlo y encontrar sus reiteraciones, repeticiones, fijaciones y demás. y por otro lado, pues hacer elipsis, como, ¿qué será? Disponerse a lo contemplativo, no tiene que ser así como rega tus plantas todos los días o medita o un pedo así, pero sí puede ser algo tan sencillo como de pronto detenerte y decir me voy a detener aquí, no tiene ningún sentido, pero aquí me voy a detener y voy a ver este árbol. O hoy voy a regresar a mi casa caminando en vez de en un auto o voy a caminar por aquí en vez de por acá. y quizás disponerse a este tipo de cosas en vez de solo al entretenimiento, creo que sí hay una diferencia entre el entretenimiento y el arte, sin caer como en una cosa como de categorías de que es más sofisticado, que es más benévolo para la persona y demás, pero sí pienso que en el entretenimiento hay una especie de ¿qué será? como adormecimiento en una familiaridad o una comodidad, como un reconfrontarse, reconfortarse y en el arte sí hay a veces una negatividad en cuanto a que genera una reflexión o una perturbación donde no la había o un sesgo donde de pronto hay un paralaje y puedes ver una construcción que hiciste que es rígida y verla como tal, ¿no? es lo que se me ocurre así y pues los champis. Siempre los champis. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Curiosamente, y es una buena pregunta, yo muchos años soñé con cosas muy persecutorias, o sea, rara vez soñaba, pero cuando soñaba mis sueños eran como angustiantes, ¿no? Estaban persiguiendo, había un pedo, etcétera, etcétera. Y ahora mis sueños son muy cagados, ¿no? Es decir, el otro día soñé que estaba, era como tipo Acapulco, Venecia, ¿no? Y estaba nadando, ¿no? Estaba nadando así como yendo por unos helados y de pronto había dos, dos perras como Golden Retrievers así cagadísimas nadando conmigo así. En fin, se han vuelto como un poco más divertidos y menos rígidos, sí. ¿Con qué sueños? Fíjate que, no, mis sueños, quién sabe, a veces no sueño, de pronto muy bizarro, de pronto, no sé, se me olvida, no mantengo un muy buen registro de mis sueños, fíjate. Hace rato mencionaste a tu hija como una fuerza inspiradora, un motor importante, ¿qué más detona tu creatividad, qué más te inspira? Pues creo que es una cosa más libidinal, ¿no? Como una especie de erotización de la vida misma, ¿no? del día a día, del entorno, de los elementos, como un, no un hambre, pero sí un apetito por experimentar, por estar, por saborear las experiencias. y por otro lado, pues sí, una parte más construida, elaborada y demás, como un diálogo o vociferar algo que sí sea una respuesta a una época, al discurso de una época, sí contestarle de alguna manera, es decir, no eres total, ¿no? esta cuestión de la posverdad, esta hiperpositividad del like, etcétera, etcétera, sí contestarle, sí decirle, o chinga tu madre, o qué más traes, o a ver, tomémonos un café, ¿no? O sea, decirle algo, sí. ¿Qué te gustaría dejar como legado con todo lo que estás construyendo y haciendo y plasmando? No sé si lo pienso así, muy a menudo o acaso, pero… Me parece que más bien me interesa de momento qué sucede cuando haces ciertas cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando tatúas tus poemas en los ciertas personas? ¿Cómo te responde entonces la poesía, los demás, el lenguaje, tu experiencia, cómo se ve, cómo se va modificando, ¿no? Entonces, de momento lo veo más así como una exploración más que un legado. Con ese espíritu explorador te quiero agradecer el tiempo, las palabras, el compartir, la pasión y la inspiración. hay que en un rato volvernos a sentar a platicar para ver dónde estamos. Gracias. Sí, mamá, carnal, gracias a ti por este cotorreo. Estuvo a toda madre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.